Que pena contigo Chicos, andamos calando la cuatrimoto Esta parte negra es porque hay dos sillas Una para que te vayas sentando tú si vas con un hijo Y aquí hay otra para que manejes la cuatrimoto ¿Ah, sí? Sí Ya la calamos y muy chila ¿Te gusta? Sí ¿Qué es lo más perrón que te gusta? Que tiene mucha velocidad Ahorita le vamos a poner unas imágenes de drones Que ahí salimos nosotros Ahorita ya que editemos este video Van a poder ver la escena del drone donde salimos nosotros Pues aquí andamos calando la cuatrimoto ya amigos El mecánico fue muy atento Incluso me llamó para decirme ¿Hoy ya qué? ¿Dos días después o qué? ¿Sí, no? ¿De que fuimos por ahí? Dos o tres días Dos o tres días Y me dice calala, calala a ver qué tal quedó Lo que sea Y aquí la andamos calando Este, me habló hoy para que decirme calala Y lo que tú le notes raro ahí dime Pero pues bueno Yo no le noto mucho detalle No creo que tenga detalle Este, se oye bien ¿O tú cómo ves? ¿Tú qué sabes más? No sé ¿Sí? Quedó bien ¿Quedó bien? No le falla nada A ver A ver A ver A ver patarray ¿Cómo le haces? Como que detecta cuando se sucede O qué Con los frenos Aquí es el recorrido Creo esta moto pues ya quedo lista y la vamos a subastar vamos a empezar con 10 pesos y ahí va a irnos subiendo el precio mayor se la lleva empieza la subasta desde 10 módicos pesos no sé feliz duele duele que finjas quererme en el intento para ver si te conviene duele que sonrías bonito pero esa sonrisa es la que miro en tus fotos y yo no soy el motivo que pena de verdad que siento pena y no sé si es más por mí o porque ya sé la neta que pena que es lo que pasa contigo si no sabes lo que quieres ¿verdad? un poquito ahí está mira nada más que chulada quedó bien de todo luces todo quedó bien si vieran como la traía el cuate que la traía ay no para qué recordamos otras cosas que nada que ver pero bueno no te gusta a ti si la vendemos no 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 ¿y por qué no me la compras tú mejor? porque ya sabes que ahí fuimos a una plaza y encontramos una cuatrimoto pequeña ¿pero tú por qué no me compras esta? págame dame dinero y te la voy pero tengo un cero bolsillo no te creas la vamos a disfrutar a ver dónde se puede ¿verdad? y diles que ¿quién da más? ¿saben quién da más? para que la compren diles compren la moto ¿quién da más? les compren la moto ¿quién da más? ok fíjense que si la vendo la quiero vender porque Mateo es mudito él no puede hablar ¿a verdad que no? no ¿es chist? hombre bienvenido ahí no vayan a olvidar sus portafolios no, no, gracias yo aquí nací los portafolios se los trago jajajaja yo le enseñé aquí no vayan a olvidar sus portafolios tiene razón ya me iba a ir yo jajajaja a ver si iba a querer para un vinito aquí están los dólares ¿verdad? ¡jámonos! yo soy aquí hijo de Israel ¿no muerde? ¿eh? ¿no muerde usted? no me mueres de mentir jajajaja 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 oye, así pellizca o no muerde pero así pellizca eso le gusta yo aquí nací aquí en la distinta antes no había la posada vieja pero nuevo yo me fui de aquí de 6 a 12 en el polo marine oiga, pero ya se puso la vacuna para el coronavirus no, ya puso alcohol con alcohol y tequila y me la pelaron jajajaja jajajaja no empecemos jajajaja dame un beso no, aquí voy atrás jajajaja dame un beso dame un beso jajajaja 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 ¿ustedes de aquí entonces? ¿sí? ¿sí? está bien jajajaja jajajaja mira, 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 mira ¿estás está aportado? nací el medio de joven nací por favor, espérate en el chapeuta de cámara jajajaja celulares mi hijo yo nací en aquel tiempo de 16 años mucha fruta mucho alcohol tequila ¿eso te muerda? tequila, baby nací el medio de joven nací el medio de joven nací el medio de joven 100 minuto muchas gracias 10 minutos muchas muchas gracias como va ese, como va ese, ¿clefe? jajajajaja a ver, señor allá, allá se me acabo el alcohol vamos a llenar el vasito no hijo yo cuido los turistas aquí hay muchos artículos en Estados Unidos y yo ya le quieres ver ya le quieres ver yo mato no hijo aquí cuidamos me estoy estar guiñando lo bueno que cuida le dejó el billete por la llave aguas aquí cuidamos los artistas yo soy un artista aquí en la floresta aquí en el cerro hay muchos ardidos si se le cae el billete ya no lo junte porque así está canijo como se como lo vas a hacer donde está el billete en la axila aquí en este sobaquillo no me he bañado por eso no 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 le voy a llorar los ojos de la tienda le voy a echar la cartera trae cartera trae puros dólares no joven nosotros cuidamos los turistas aquí nacimos mandale un saludo a la gente que lo está viendo ahí a jijito saludos a todos la gente de la vida del rancho saludos y aquí está mi amigo ¿cómo se llama por cierto? yo me llamo Rubén Espíritu Pérez estuvo loco Rubén Espíritu Pérez ¿no es usted hermano del pequeño? eh yo el tubo loco de Farri pequeño porque ya que tiene sus caballos con el fantasmita Rubén Espíritu apenas estuve loco no me quiere porque así se llama así siempre quiere me lleva ya no traigo dólares Rubén ¿qué? Rubén Espíritu Pérez el tubo loco oh el tubo loco allá del tubo loco aquí está pero mi gobierno me queda mi dinero hasta que deje de tomar pues cuando voy a tomar pues ya me voy a morir ¿es cierto? ¿usted es residente de Estados Unidos? era ya no quiero ir para allá no andaba bien borracho manejando bien borracho bien loco bien happy no ya mejor me voy a ir y aquí me la pela el gobierno mi terno rey me mata y le dame un beso dame un beso ahí le va pues a ver el señor de los perros que me mordieron aquí de aquí mi hijo jóvenes soy un pobre borracho ya no puedo ir a Estados Unidos porque se me agarran en Estados Unidos perdón voy 3-4 años en la calle con un borracho manejando aquí nací así que está bien qué bueno su tierra ya me voy ya me estoy estoy recuñando ándale pues mucho gusto conocerte joven ¿cómo te llamas? Marcos Marcos González ¿usted marca la cartera o qué marca el territorio? y tu hijo hasta la hora ¿cómo te llamas tú? y por qué está morenito se lo trajeron a Jamaica ¿no? mira se trajo se trajo es el Spiderman ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? es tu hijo ¿no? mi respeto mi respeto no está moreno como tú mira lleva la paz en el sol Spiderman me he dado cuentas ahorita mi respeto ahí nos vemos gracias por estar en el video duele duele que finjas quererme en el intento para ver si te conviene duele que sonrías bonito pero esa sonrisa es la que miro en tus fotos y yo no soy y el motivo es pena de verdad que siento pena y no sé si es más